Y aquí estamos, la número 208 es la ganadora, estamos en vivo Vean, hasta ella se queda sopeado Oh, pero ven nada más Qué fuerza tienen esas piernas, señoras y señores Por eso es la ganadora, sin duda alguna Los jueces han decidido que ella gana, que ha llegado Yo vi que llegó como en tercer lugar, pero ella es la ganadora Sí, 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 todas las chicas deberían de hacer algo para tener Ah, wow, tener algo, alguna oportunidad dentro de lo que es el deporte Pues vean nada más, si así ganó ella Imagínense, oh my god, eso sí Estamos de acuerdo, la número 208 es la ganadora en esta competencia, sin duda alguna Hasta luego, señoras y señores